Hola a todos hoy les hablaré sobre Five Knicks at Freddy's The Movie Nombre No Oficial, es una futura reproducción gráfica que dirigirá la mundialmente famosa productora Warner Brothers y que estará basada en los juegos originales creados por Scott Cawthon. Esta película será producida por David Katzenberg y Seth Gramma Smith de KatzSmith Productions y por Roy Lee de Vertigo Entertainment. El guión será escrito por Gil Kenan junto con Tiller Burton Smith. La película será producida por Roy Lee y Seth Gramma Smith. No se conoce aún su fecha de estreno. Curiosidades. Se ha confirmado que serán usados animatrónicos reales para esta película. A pesar de que también se haya confirmado que la película no se basará en la historia de los juegos, posiblemente harán referencias a los aspectos importantes de estos mismos, como lo es la mordida del 87 y la voz del chico del teléfono. La trama no se desarrollará en una sola localización, como es común en los juegos, teniendo escenarios variables. Anteriormente, hubo un falso rumor de que iba a ser cancelada.